Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Pati Valle, desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México Muy contenta de estar aquí en un programa más de un canto a Jalisco buscando estrellas Bien acompañada como siempre de José Cruz Caudillo Hola Chula de Pati Hola, ¿cómo estás? Mi hija, con ese calorón ¿Cómo estás? Aparte de más grandecito, porque déjenme decirle que estamos celebrando cumpleaños de mi compañero José Cruz Caudillo Bien poquitos, bien poquitos Acaba de llegar Toño Rojo Acaba de llegar Vamos a tener un programa de súper lujo, así que no se lo puede perder Así es Porque estamos celebrando cumpleaños y estamos de manteles largos porque tenemos grandes invitados el día de hoy Bueno, sí, Inmael Anís se acaba ya también con nosotros Adriana Mirta Bueno, muchos amigos estamos aquí Muchos, muchos, muchos Poco a poco disfrutando Pero pues vamos mandando también el saludo para todos los que están del otro lado Aquí haga de cuenta que estamos celebrando juntitos todos A todos los compañeros del mes de marzo Que somos colegas todos Somos de marzo Felicidades para todos Bueno, gracias, gracias mi querida Pati Gracias a todos amigos Felicidades Me traen la sorpresa y luego, luego dicen que Hoy sí me permiten tomar un trago de tequila Oye, uno no, muchos Ahí está, y luego dicen que no Y luego me andan corrigiendo Bueno, agradecimiento a todos ustedes amigos Que nos hace el favor de ver su programa Nada menos que allá en casita Ya, canal 21 Chiquinaguapa en Puebla, Tetralado Campo, Cuestalán Puebla En Tlaxco, en Estado de Tlaxcala Gracias amigos, amigos de Un Canto Jalisco A la gente también que nos ve allá en Ciudad Guzmán Un abrazo y un saludo para todos ustedes Ciudad Guzmán, canal 4 Ciudad Guzmán, gracias amigos Canal 22 que sería Colima Canal 5, Manzanillo, Colima también Y a la gente de San Luis Potosí también Que nos recibe por el canal 21 En Río Verde, Ciudad Fernández En El Refugio Gracias amigos, amigos de sistemas potosinos A la gente del Estado de México Un beso para ellos Canal 21 también allá del Estado de México Gilotepec, Villa Canalejas, Ensoyanequilpan A todos ustedes amigos, gracias amigos De allá del Estado de México Que nos ven precisamente por Canal 21 de Telecable Saludos a mi hermano Ramón Blanco Gran exponente de la música mexicana Bueno pues también a toda la gente Ahí que nos ve por YouTube En nuestro canal de YouTube Ya saben, nomás ponganle Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Y pues el saludo porque nos han llegado saludos de allá De Venezuela, de Colombia Oye, de todos los lugares del mundo Porque pues con las redes sociales Llegamos a todos lados Así que usted en YouTube Haga su lista de reproducción Y vea los programas que tenemos ahí Que le mandemos saludos a los amigos del Mercadito De allá de Los Ángeles Saludos para todos mis amigos allá Que ahí se presentan muchos artistas Precisamente de aquí de Guadalajara Allí en el Mercadito Saludos para todos ustedes Y bueno amigos también que nos ven por la zona sur de Jalisco Por medio del canal 21 En Sacualco de Torres Villa Corona Catlán de Juárez Los Pozos Andrés Figueroa Bellavista Las Barrancas Y bueno a toda la gente Que nos hace favor de vernos acá Por medio del canal Del canal 21 Que también ya estamos en Sayula Gracias amigos Amigos de Un Canto a Jalisco Pronto Aquí era Sayula a grabar programas Pronto 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 ya estaremos por ahí en Sayula Gracias porque nos recibieron muy bien Allá en el carnaval Así que esperamos muy pronto regresar Porque ya estamos entrando Hasta sus casas En vivo Así es amigos Gracias a todos los amigos De allá del canal 21 El ingeniero Rubén Islas Gracias Y a todo el equipo de producción Y bueno hoy tenemos un pará Muy bonito Porque buena parte Que me siento agacejado Porque llegaron aquí Mis compañeros Precisamente A festejar A saludarme Me da muchísimo gusto Y bueno no podíamos Este Dejar de invitar precisamente A este gran amigo Que es Toño Rojo Que siempre ha estado con nosotros En los cumpleaños En los festejos En los aniversarios De los programas Siempre Toño Rojo Ha estado con nosotros Claro que sí Bueno pues gran artista Lo admiro mucho Él lo sabe Y aparte Aparte de admirarlo Pues también Se le quiere Se le quiere mucho Y se le agradece Que hoy Haya tenido también En la agenda De Sacualco De Sacualco El saludo también Para la gente de Sacualco Sigan pidiendo la canción Por favor Y prontamente Esperen otra canción Que vamos a promocionar Por ahí Mi querida Pati Ahorita voy a entrevistar a Pati ¿Qué les parece amigo? Vamos a iniciar el programa ¿Qué te parece? Iniciamos Bueno pues él es Toño Rojo Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Saludos desde el estado de Jalisco Para México y el mundo Sí señor Ay Jalisco 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 Tú tienes tu lovia Que tú ha dado la cara Chacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi nueva la cara Me gusta escuchar al mariachi Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Y echarme un tequila Con los palentones Ay Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Ay mi lindo Jalisco Sí señor Vamos que eres Jalisco Primero Lo mismo en los altos Que allá en la cañada Mujeres hermosas Rechulas de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco Se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en su apana Ay Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Sí señor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Fuerte el aplauso Mira nomás Ay oye Se me hace que lo que estamos En el micrófono Todo muy rojo Qué voz Qué voz tiene Pone a sufrir aquí Los ingenieros del audio Que súbele Que súbele Que bájale Que súbele Que bájale Y sonó a canción ¿Verdad? Sonó a canción No bueno Orgullosísimos De tener por aquí A Toño Rojo Excelente cantante ¿Verdad? Por cierto Les dice que nos tiene una sorpresa Y que va a una gira Muy bonita Bueno Ahorita Ahorita platicamos con él Para que nos cuente bien A detalle A detalle Los planes Que tiene también por ahí Como que buena voz Sí ¿Qué voz? Oye Mi pecho no es bodega O sea No quería soltarlo Así de golpe Mujeres Pero Ya lo agarraron Por favor Mujeres Hazte Toño de Mirta Va a ser Toño de Mirta Oye Es que así les digo yo Cuando estoy cantando A veces que mando Digo Bueno Voy a mandar un saludo Un saludo para mi esposo Y yo Perdón por decirlo así de golpe Yo sé que todos pensaban Que era soltera Pero Les rompí el corazón A todos Así que O sea ya no va a ser Toño de Mirta Otro soltero que perdemos Ya no más vas a quedar tú de soltero Mi caudillo Luego Que se vayan Claro es cierto Bueno déjame decirle amigos Este Es una gran voz Que nos irá a presentar Allá por el continente El sur del continente americano Pero ¿Che? Sí Así es Claro que sí Claro Ahorita platicamos con él Quiero mandar saludos a los amigos Que nos ven precisamente aquí En la zona sur de Cali Sobre todo amigos Del barrio de las Cebollas Allá de De los equipales De los equipales Igual hay muchos equipalderos En San Cuoco de Torres Pero A todos los amigos equipalderos Del barrio de las Cebollas Y sobre todo también A los amigos A nuestras amigas Que están nada menos Que ahí Haciendo las tortillas Preparando Qué delicia Este Ya me dio amor Qué delicia Bueno y ya Ahora sí he prometido Que Que la siguiente visita Para allá con Doña Rosa Este Creo que sí voy a echarme Una tortillita Una más o una No más una Porque Sabrá Dios Cómo me sabe Pues saludos Para los amigos Allá de las tortilladoras De Allá de De los saquitos De Doña Rosa Que son sabrosas Saludos a Doña Rosa También Y bueno a todas las muchachas Y bueno Qué bonito Es disfrutar Nuestras delicias Y sobre todo Si son de Sacualco de Torres Y hace hambre Así que toda la gente Que quieren Quieren conocer Más México Quieren salir de vacaciones Vayan y visiten Sacualco de Torres Amigos Lugar maravilloso Donde usted va a ver Usted a los A los Los fabricantes De equipales Las familias Como desde que Cortan la madera Ya están Este Trabajando Es increíble Que yo veo Que son escuelas De familiares De talleres De equipales Bonitos Y súper cómodos Muy cómodos Y dura muchísimo tiempo La verdad Además amigos Este Ya que van a hacer Sacualco de Torres Van ustedes a comer Esos taquitos Enchilados De Sacualco de Torres Vamos con Doña Rosa Dejamos que ustedes Se ligan Pero si van con Doña Rosa Le van a estar de maravilla Y después Qué te parece Mi querida Pati Vamos a la plaza A comernos un rico Helado raspado Saludos De veras También al señor Que vende Que vende los raspados Bien amable Bien amable Y a la señora Que vende naranja No sé cómo se llama Pero la que vende Es jugos de naranja Saludos La semana que sí Ya tiene hambre Mejor vamos a seguir Con más música Saludos a Cuyao Saludos a Cuyao Saludos a Cuyao También allá De Sacualco de Torres Y bueno a todos ustedes Amigos Pero es bueno Ir a disfrutar Precisamente nuestras riquezas Y son Sacualco de Torres Una de ellas Así que Póngalo usted En la lista De lugares Que tiene que ir a visitar En esta semana Claro que sí Bueno pues Hay que Si no tenemos Que ir a la playa Ni nada de eso Porque nos hace daño El sol No crean que porque No tengo dinero Me hace daño El sol Porque no voy a ir A la playa Hay que disfrutar Hay que disfrutar Aquí nuestras tierras Tan maravillosas Que tenemos Hay que Hay que irnos A Ciudad Guzmán A Sayulas A Cuálco A Cocula Tantos lugares bonitos Que tenemos por aquí cercanos Además puede ir a Villacorona Están balnearios Maravillosos Que tiene Jalisco Y los mejores De todo Jalisco Están en Villacorona Claro que sí Usted haga su plan de viaje No es necesario A veces tener Mucho dinero Por aquí En lugares cercanos Nos podemos dar Nuestros gustitos Bueno Bueno Vamos a continuar ¿Qué te parece? Disfrutando precisamente La música El talento La voz De Toño Rojo Claro que sí Bueno pues Toño Rojo Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Para todas las reinas De México De México De México Un canto a Jalisco ¿Cómo podré reír a mí Expresar este amor Que me da la vida Que me da ternura Que alienta mi alma El deseo de vivir Y lloro y lloro Tan solo de pensar Que un día me abandonaras Y sufro tanto y tanto Y lloro tanto y tanto Que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia Que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo Pensando en que tu alma Ya no es para mí Y recordando a ese gran requintista El Chamín Correa Ahorita lo vamos a escuchar En este arreglo Bueno nomás Me quiera que te encuentres compañero Yo sé que tiemblo y lloro Tan solo de pensar Que un día me abandonas Y sufro tanto y tanto Y lloro tanto y tanto Que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia Que mata mi ser Ven a consolarme Que me estoy muriendo Pensando en que tu alma Ya no es para mí Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En sacualco de torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí señor! Oye más El abuelo de El abuelo de El abuelo de Penumbra en el Jalisco 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 Romance Vuelto flor Un pétalo manchado de rocío Lágrimas Miento Si digo que te odio Porque en el fondo siento Que te quiero tanto Que no puedo más Eres gotita de mi llanto Que por su desencanto Quedó congelada Y no pudo rodar Piensa Que fuiste tú en mi vida Como una siempre vida Que en mi triste huerto Yo vi florecer Toda la piel Que en tu alma encontré No he de hallarla De ninguna Mujer Que acaba de pasar El 8 de marzo Día internacional De la auténtica mujer No importa tu edad Desde que naces Hasta que mueres Sigue siendo la más hermosa Y que importa Si lo retoques De tus pestañas Tus cejas Tus labios Tu maquillaje Eso no importa Lo más hermoso está Ahí En tu interior En tu corazón Ahí está Piensa Piensa Que fuiste tú en mi vida Como una siempre vida Que en mi triste huerto Yo vi florecer Toda la piel Que en tu alma encontré No he de hallarla De ninguna Mujer Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Otoño! Rojo De veras, qué gusto Qué gusto tenerte por aquí Oye, qué bonito traje Qué bonito traje Cuántos gallos murieron Para hacer ese traje Bueno, te voy a decir La verdad de estas cosas Anteriormente yo me dedicaba A la venta de gallos Estados Unidos los traía acá Por allá un saludo Para Héctor Chávez González Que era el propietario Del restaurante Rancho Grande Fue mi primera prueba De traerle gallos De Estados Unidos acá Porque decía Que los gallos mexicanos No salían Le traje tres gallos Y los tres gallos de nada Y me dijo ¿Cuántos gallos tienes? Y le dije Tengo como setenta Pero todavía tengo Que prepararlos Así es que imagínate De acá fueron tres Más setenta No, la verdad La verdad está Está muy bonito su traje Este, le voy a pedir Si está amable Darte una vueltecita Porque O sea, mira Nomás veanle los gallos Los gallos Quiero que vean la camisa Quiero que vean la camisa Porque trae los gallos aquí Entonces yo quiero mandar también Pues el saludo Para la persona Que haya pintado Esos gallos Un saludote Para la persona Porque te quedó Bien bonito No lo vas a creer Pero esta idea Fue de una extranjera Ella me representa Este En toda la república mexicana En el extranjero Un día me dijo Que me iba a llevar Hasta Marte a cantar Bueno, espero que sea así ¿Verdad? Pero Ella es Adriana Ella me hizo el favor De pintarme Esos gallos Es su idea Y de ponerle Estas plumas De gallos de pelea Entonces Adriana Muchas gracias Por algo muy mexicano Porque los gallos Aunque son filipinos Ahí creo Se creó Los gallos primeros Chiquitos Peleadores Y bravos Los condenados Pero ya después Lo hicimos Nuestra edición de México Un saludo para Adriana La Argentina Más mexicana Ya le decimos La Argentina Más mexicana ¿Verdad? Y yo soy la mexicana Más argentina Así que Bueno, pues algo Algo tenemos ya Bueno, ¿ya has cantado Algo aquí En el programa De Argentina? No No he cantado Nada de Argentina Pero próximamente Vamos a Vamos a cantar algo Me cansé Y como dice uno Me arreté De estar buscando Artistas Que cantaran Al estilo Argentino ¿El estilo qué? Milongas Milongas Y la verdad Mi respeto Para ti Pati Esperemos que Próximamente Le hagas el programa ¿Por? ¿Por qué? Porque tú cantas Perfectamente bien Es más No ha habido Ni las argentinas Que canten como tú Muchísimas gracias A ustedes Por el apoyo Y yo contenta Y agradecida De que hayas Aceptado la invitación Gracias Orgullosa Orgullosa de ti Y bueno Pues vamos a seguir Disfrutando De la gran voz Gracias Él es Toño Rojo Aquí en Un Canto A Jalisco Buscando estrellas Un Canto A Jalisco Buscando estrellas No voy a rogar Te juro que esta vez No me interesa No voy a sufrir Por alguien que ha olvidado Y soñó Ya se terminó El tiempo en que lloraba De tristeza Si tu amor se acabó Ya no debo insistir Y si un día me ves Frente a tu ventana No imagines Que escondí El vino traicionero Que bebí Que me quema por dente Fue el que me hizo de mí Es el que también A fuerza de dolor Me hace sentir Las ganas de volver a repetir Esos brillos momentos Que viví junto a ti No le hagas caso No le hagas caso al niño Es muy traicionero Mira donde estoy En tu ventana Ya se terminó Ya se terminó El tiempo en que lloraba De tristeza Si tu amor se acabó Si tu amor se acabó Ya no debo insistir Y si tu amor se acabó Y si un día me ves Y si un día me ves Frente a tu ventana No imagines Que es por ti El vino traicionero El vino traicionero Que bebí Que me quema por dente Fue el que me hizo de mí No te importe que Te grite que te amo Y que sin ti La vida es tan difícil De vivir O que muera en tu puerta Tú no debes de abrir ¡Salud! Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de nixtamal Número 1 En tacos torteados Unificados En radio número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense Más mexicana www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Sí señor Música 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 Ya no quiero Pedirte que regrese Solo quiero Olvidarme de tu amor Porque pienso Que olvidando tus caricias Empezaría Aliviar Aliviar mi corazón Siete noches son las que he pasado en vela Esperándote y bebiendo más licor Pero no puedo arrancarte de mi mente Pues cada trago trae recuerdos de tu amor Ya no quiero Destapar otra botella Estoy cansado Tan cansado De sufrir Que a veces siento Que me estoy volviendo loco Ay Dios eterno Que termina mi dolor Nomás me acuerdo Siete noches son las que he pasado en vela Esperándote y bebiendo más licor Pero no puedo Arrancarte de mi mente Pues cada trago Pues cada trago Trae recuerdos Trae recuerdos De tu amor Ya no quiero Ya no quiero Destapar otra botella Estoy cansado Tan cansado De sufrir Que a veces siento Que me estoy volviendo loco Ay Dios eterno Que termina mi dolor Ay Dios eterno Que termina mi dolor Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí señor! ¡Muyente el aplauso! Ay José Verano Oye y esa flor ¿Para quién es? ¿Sí? ¿De veras? ¿De veras? Oye no, no, no Pues Miren nomás Nomás para que vean Nomás para que vean Así, así, así Una flor así Yo se la vi Pero en su video Tuve la fortuna De que De que Patty fue La modelo Ahí en el video De Siete Noches Que ustedes ya pueden ver En las redes sociales Y ella Tuvo a bien Entregarme la rosa Entonces hoy Quedé de venir A regresársela Pues sí Pero ya me la rosa Y ahí está Yo te la entregué Muy bonita Ya Me la andas dando Medio marchita No, mira Está chulada Chulada de rosa La verdad Quiero felicitarte Este José Por el éxito Que estás teniendo Con tu video De Siete Noches Y usted sígalo visitando Siga por ahí Dándole like Siga compartiendo El video Y bueno pues Esta canción también Está sonando en el radio ¿Verdad? ¿Dónde la podemos escuchar? Así es Ahorita está sonando Ahí en La Tremenda En Sacualco Por cierto Un saludo Ahí a Cristina La Tremenda Le digo Y al Guerrero Que están ahí En La Tremenda De Sacualco Y todos los alrededores Entonces también Ahí ya se está Escuchando este tema Que bueno Me da muchísimo gusto Porque hay talento Hay que promoverlo Aparte que también La canción pues es De un compositor Amigo Amigo de nosotros Conductor de aquí Del programa José Cruz Caudillo Siete noches Usted siga pidiendo La canción Escúchela De veras Le va a gustar Mire una noche Con unos tequilitas Una cervecita Y escuchando Aquí Al grandote De la canción Escuchando Siete noches Ahí nomás ¿Verdad? Así es Si con una No es suficiente Vamos hasta siete A ver si aguantan Que goloso Me salió esta Con siete noches Mira Pues la flor Combina muy bien El día de hoy Con mi vestido Con mi corset Gracias Gracias Y de veras Mucho éxito Que siga Que siga Todo pa'lante Todo pa'lante Y no sé Si quieras mandar Algún saludito También Para allá La gente de Sayula Que estuviste también En el carnaval También Con mucho éxito También estuvimos En el carnaval De Sayula Y muchas gracias A todas las personas De Sayula También estuviste tú Estuvo José Cruz Un saludo A todos nuestros amigos A Elbert A la revolución De Emiliano Zapata Un saludo Para todos ellos Bueno pues Y que más podemos esperar Ahorita de José Agredano Algo en puerta Por ahí Algún otro video Pues si Estamos ya trabajando En tres temas más Que ya estamos Por entrar al estudio Y ya pronto Los van a poder Escuchar también Y los arreglos También Quién los hace O qué También son de José Cruz Caudillo Los arreglos Un tema Sí Los arreglos Igual que la canción De Siete noches Que el tema Son de Alex Tapia Mi querido Alex Tapia Que tiene bien Pues arreglar Ese tipo de canciones De chulada Quedan Pero excelentes No, ya le vamos a cobrar Ya a Alex Tapia Porque en muchos programas Lo mencionamos por aquí Ya que hace arreglos De varios de los cantantes Que nos visitan Así que pues ya El fin de mes Pasamos factura Por ahí A tu arreglista Porque pues Y ya debe de estar bien Ya, verdad Sí Bien cuajado Bueno, habría que preguntarle A su esposa Habría que preguntarle A la esposa Ya que le compre un coche A la esposa Imagínate No, es que ya está Como Joan Sebastián Ya ves la canción Esa que dice Te voy a cambiar el nombre ¿Ah, sí? La esposa le dice Mejor cámbiame el coche Ya, hijo Pero Pues esperemos Que siga por ahí Este Echándole ganas también Pues tanto el compositor Como el arreglista Y bueno Pues hoy tenemos aquí Al intérprete Estamos vestidos De súper lujo Y también pues Que vienes a celebrar Los 35 años De nuestro compañero José Cruz Calvillo Así es Nos invitaron A festejar Sus 28 O 35 No, pero dime la verdad ¿Veniste Veniste de corazón O veniste Porque había fiesta? También había fiesta Vine al pastel Bueno pues Yo los voy a dejar Por aquí disfrutando De la OZ De José Agredano Nos cantas otra cancioncita ¿No? Claro que sí Con mucho gusto ¿Te parece? Bueno pues Seguimos aquí Usted Siga apoyando Siete Noches Búsquela ahí en YouTube Y ahorita nos va a cantar Otro tema Él es José Agredano Aquí en un canto A Jalisco Buscando estrellas Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Olvida que el instante Dije con tanto miedo Un canto a Jalisco Le dije Teneroso Que había Que renunciar Nuestro amor Es tan grande Grande y tormentoso Y aunque nos cause llanto Es este amor Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigo Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Que tú la no estás Hay un cielo de sombras Que no te cae Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Corre sobre todo el mundo Y tú Serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mí Tú estarás en la escudo Que te lo hagan Y tú estarás como estrella De mi eternidad Y olvidándolo todo Seguiré en la supeca Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas, 15 años Graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si es que te he calcado Perdón Cariñito amado Amado Ángel adorado Dame tu veredón Jamás Habrá quien separe Amor 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 De tu amor al mío Porque Si adorarte ansío Es que el amor mío Amor Y de tu perdón Si 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 Sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Y esta angustia Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Ay Ay, 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 chiquitita Chulada, mis pines Ay, no, más Mi bebé Mi bebé Es el amor mío y de tu perdón Sí, tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el ameno, que tú eres mi esperanza De mi única ilusión, de mi única ilusión De calmar esta angustia Con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que alucía, es todo lo que alucía Mi pobre corazón Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señora Chulada de canción Ay, Isla Oro, perdón, perdón porque ya se va a acabar el programa ¿Tan pronto? ¿Qué ha pasado muchachos? Oye, déjame decirte mi querida Pati Que canciones como estas, mis amigos Usted puede disfrutar en su hogar, en su casa Simplemente sintonizando el programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Y en su evento también Contrátenos, contrátenos Vamos a invitar a mi querido compa Toño Rojo Y acá Y por acá Acá tenemos que el granote de la canción mexicana Nada menos que Ah, por ahí tenemos un micrófono Nada más de acá Déjame quito Aquí está Puro sombrerazo, aquí andamos dando Déjenme decirle mis amigos La verdad estoy muy contento con este programa Con este programa, muchas gracias Este, pues estamos aquí En esta su casa Sobre todo conviviendo con mis grandes amigos José Gredano Toño Rojo Toño Rojo se nos va para Argentina Toño Efectivamente nos vamos para la hermana República de la Argentina Nos vamos a Brasil, Asunción, Paraguay Nos vamos a Chile y a Perú ¿Cuánto tiempo estaremos de gira? Tengo un contrato por dos años Ya llegó el contrato Ya está firmado Ya lo regresé Entonces vamos a casinos Y los casinos no nada más es tierra Sino también mar Me va a tocar atravesar Tierra del Fuego Fíjate nada más Déjame decirte Toño Déjame decirte Te llevas una gran responsabilidad Y yo orgulloso Obvio O orgulloso De que una voz como la tuya Una voz, una presencia Una imagen Un talento como el que tú tienes Que represente la música mexicana Allá donde vas Llévate Un cachito Llévate a party Llévate un cachito Llévate un cachito de nuestro México Así es efectivamente Y ponlo en alto Si tú lo recuerdas Tú me hiciste el honor De entrevistarme 2014 y 2015 Estuvimos ya en Argentina Estuvimos en Brasil Estuvimos en Paraguay Estuvimos en Chile Pero no hemos llegado a Perú todavía Entonces Obviamente Te agradezco A tu programa Que de alguna manera Nos ha dado La manera de abrir puertas A otros lugares A otros países Y como tú dices Es una gran responsabilidad Llevar Una representación De nosotros Nuestros compañeros artistas Lo tuyo Como director A mi director artístico Alejandro Tapia Y yo obviamente A mi hija Luego me la jalo Y luego me los jalo A ustedes Cuando haya oportunidad Porque la va a ver Yo estoy bien seguro Que esas puertas Se van a abrir Y esa es la intención Tú lo sabes Somos hombres de trabajo Somos hombres que nos ha gustado Tú iniciaste Con un programita Por ahí Y ve nada más Cuántos años tienes ya Con este programa Y nosotros Con representar a México Pues Estados Unidos Canadá Colombia Ahora me toca Ya me ha tocado Argentina Brasil Uruguay Paraguay Y muchos muchos países Quisiera brincar Al otro lado del charco Y llegar a Europa Pero eso Desgraciadamente La otra entrevista Que tuvimos Te platiqué Que íbamos a Croacia Y desgraciadamente Se nos vino abajo Esa representación Pero con todo gusto Es un honor Y una responsabilidad Como dice Caudillo Representar a México Representar a Jalisco Y representar Un canto A Jalisco Buscando estrellas Y señor Mi hermano amigo Déjame Déjame agradecerte Y felicitarte Y desearte La mejor La mejor De las fuerzas Gracias Gracias Caudillo Esa es tu casa Y yo esperemos que Para el Dos años que regreses aquí Sí Vengas Inmediatamente Todas Sabes que La innovación Que existe En la comunicación Mi estimado amigo Claro Nos va a hacer que nos acerquemos Vas a ver como Vamos a hacer un programa Tú vas a ir allá Sí, claro Donde estás allá trabajando Ajá Y vamos a lanzarlo Con un canto feliz Claro, claro Me parece perfecto Yo orgullosa Orgullosa de tener por aquí A mi papá Como le digo A Toño Rojo Y a mi madrastra También Ahí está Pero ella no es como La de las novelas Ella sí es buena Es buena Y bueno pues Orgullosa de estar Rodeada entre tantos hombres Por acá también El pequeño de la canción José Agredado Nada menos que José Agredado Mi estimado amigo Qué bonita canción Me gusta Es una de las ¿Quién te gusta? Voces La canción Me gusta Es una de las voces Que me ha gustado Yo creí que la altura Y el tamaño Sí, es una de las voces Que me gustó bastante Para que se le pusieras A la canción De Siete Noches La verdad Enhorabuena Mi estimado amigo Felicidades Y hay mucho Hay mucho por hacer Claro Y por qué no También tendremos Giras también ¿Qué te parece? Vamos también con Toño Con todo gusto Nos vamos Nada más que diga Y listo Aunque sea para cargar maletas Fíjate Hay una Este programa Ha servido para lo internacional Por allá se encuentra Nuestra compañera Maribel Salinas Y tiene una canción De él Allá en Chile Y es la entrada De programas chilenas Que tiene Y es un orgullo También tuyo Y responsabilidad Seguir escribiendo canciones Como la que acaba De interpretar Acá nuestro compañero José Y sobre todo Con el estilo Que él tiene Así es Buen estilo Felicidades Felicidades a todos Y pues bueno Pues el programa Se nos acaba Pero bueno Pues usted Cada semana Cada semana Espere Espere con ansias Estos programas Y apoye A los artistas Que tenemos aquí Semana tras semana Hoy Vestidos de gala Con Toño Rojo Y José Agredano Gracias a mi compañero José Cruz Caudillo Mi nombre es Pati Valle Muchísimas gracias Que por cierto De una vez Aprovechando el espacio Feliz cumpleaños Para Caudillo Feliz un aplauso Aplauso Para el cumpleaños Gracias Gracias Pues gracias a ustedes Amigos Porque me hicieron Pasar una tarde Maravillosa Sobre todo Acompañado de ustedes Y disfrutando Nuestra música Mejana Y por qué no Convivo también Claro Convivo eh Trajeron botellas De tequila Y luego Quieren que Quieren que no tome Pues hay ¿Cómo hay que? Con la Beni La alberca ya está llena De tequila Así es Gracias amigos Allí en casita Muchas gracias Rich en la cámara Gracias No le cambia Lo dejamos con los Programación Mi querido amigo José Agredano Un canto a Jalisco Gracias por la invitación Un gusto Toño Igualmente Segundo programa juntos Me da gusto Gracias a todo el público Por ahí Toño Rojo Toño Rojo Tenor José Cruz Caudillo Y vamos a quedarnos aquí ¿Qué te parece mi querida? Pati Valle Es que yo me había despedido Yo ya había dicho mi nombre ¿Verdad? Pati Valle Y los vamos a dejar con música Vamos a despedirnos musicalmente Este ¿Quieres cantar? ¿Cantamos tú y yo juntos? Vámonos compañero Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a despedirnos amigos Gracias mi estimado amigo Gracias mi querido amigo también Vámonos Vámonos Vamos a despedirnos Con esta bonita canción ¿Te parece? Claro que sí Vámonos El Siete Mares Vámonos El Siete Mares de José Jorge Jiménez Vámonos aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Que hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo yo al amor que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dice de siete mares Porque ando del puerto a muerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo le quisiera quedarme Juntito mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino ¡Ay, nomás! ¡Ay! ¡Y ella la caudió! ¡Ay! Estrellita marinera Compañera de los dos ¿Qué noticias tienes ahora? ¿De esa que me trae tan loco? ¿Y que todavía me quieren? Dímelo poquito a poco ¡Oh, oh, oh, oh! O las altas o las grandes Que se alejan y me dejan Cuando entremos en Tampico Quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches Si conocen mi tristeza Me dicen en siete mares Porque ando del puerto al puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo le quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Un canto a Jalisco Buscando estrellas Leirando conmigo